Bueno, ojalá los ediles estén a la altura del lugar que los acoge ahora, ¿no? Reinauguración, inauguración en realidad, remodelación del Palacio Basalo, anoche. El más moderno del país, lo dijo su presidenta, Daniela León, que también termina el mandato el 10 de diciembre. Ayer fueron las principales oradoras y esto se veía anoche, ¿eh? Esto sería en simultáneo por Canal 3 y por Canal 5. Con Flavia Padini y Analia Bocasi como conductoras. El ensamble de vientos, poniéndole música a la noche. Después un recital popular, con Goldín, con Silvina Garré, con Fabián Gallardo. Y adentro, mostrando las nuevas instalaciones del Consejo Remosado y la modernísima sala de sesiones, ¿eh? Toda una novedad, con un tablero electrónico, con el chip en los asientos para dar cuórum, como se hace en la Cámara de Diputados de la Nación. Una pantalla, una huella digital para poder votar de parte de los ediles. Y el Consejo Interactivo, sesiones que van a poder ser seguidas en la web y en directo también, a partir justamente de este sistema electrónico. Dicho sea de paso, el Consejo logró algo importante. Es el primer parlamento municipal del país que logra regularizar las normas ISO 9000, de calidad y transparencia legislativa. Un avance notable para un edificio que realmente se había perdido el dato, Sonia. Cumple 100 años. ¿Verdad? Porque Basalo, el doctor Bartolomé Basalo, lo encargó en 1911 y se terminó de construir en 1917. Hasta bien pasada la década del 50... Es una belleza. Es una belleza, claro. Es una belleza, es una belleza. Y hasta bien pasada la década del 50, este no fue sede del parlamento chico de Rosario, ¿eh? Bueno, un avance notable, ayer estaban todos muy contentos, los concejales salientes, los nuevos que juraron, había autoridades, también delegación consular de la ciudad, la integrante Mónica Fein, todos participando de este gran evento del nuevo palacio del Consejo Municipal de Rosario. Un avance notable para un edificio de la ciudad, la integrante Mónica Fein, La integrante Mónica Fein, la integrante Mónica Fein, la integrante Mónica Fein. Es un himno con tenores, con cantantes líricas, realmente hermoso se vio anoche. Por supuesto, como toda inauguración, había algunas partecitas que faltaban. Hay una cortina negra en el lugar para que no se vea, todavía estaban trabajando los salvos de esquinas, en algunas cosas. Pero ha quedado muy lindo el palacio que se merecía. Además, una puesta en valor patrimonial, nuevamente, ¿no? Porque en algún momento habían hecho tantos tabiques, divisiones, oficina, oficinita. Sí, era un laberinto. Era un laberinto, que incluso ya en algunas partes era peligrosa para los propios empleados. Así que se encargó esta remodelación. Se destacó mucho esto en el marco de la gestión de la presidenta saliente, Daniela León. Bueno, después durante el mediodía, en la primera edición de Telefino Noticias, vamos a hacer un repaso un poco más amplio y completo acerca de lo que pasó anoche, de afuera y en el adentro. Gracias, señor.